La verdad desde que yo estoy en el ministerio la dejamos de usar prácticamente. Si bien, obviamente sabemos de la existencia, o supimos de la existencia, para mí el arte y el artista hay que respetarlo por lo que tiene que decir sobre un escenario. Entonces a partir de ahí trabajé de esa manera. Trabajamos eligiendo a la gente que tiene algo importante para decir. La grieta para mí dejó, al dejar de nombrarla, no es que no exista, pero empezamos a buscar coincidencias con la gente y creo que, creo no, estoy seguro que vamos muy bien. O sea que, te voy a hacer una pregunta a fondo, ¿contrataría la ciudad para un espectáculo gratuito a Fito Páez que dijo que le daban asco a los porteños? Bueno, por ahora no lo hemos hecho. Hemos ido tal vez de una manera más gradual en cuanto a la manera de unificar un criterio. Porque, te vuelvo a decir, el artista me parece que tiene que, su obra y su, es lo principal, su obra y lo que tiene para sensibilizar a la gente. Porque con eso es lo que hemos trabajado todo el tiempo, con la sensibilidad. Y eso es lo que me ha tocado a mí en toda mi vida. Entonces lo que siento es que vamos de a poco integrando a la gente. Fíjate vos que en nuestros festivales como los que hacemos de Estrellas en tu Barrio, hoy participan muchos artistas, y muchos artistas que estuvieron ligados a otros gobiernos. Pero he hablado con ellos, hemos integrado la manera, hemos pensado en cómo transmitir a la gente el deseo de unidad, el deseo de formar, de entender que la sociedad tiene que, justamente, que unirse. Claro, poner por arriba el tema artístico y el valor cultural, por arriba de lo ideológico y de la camiseta partida. Hasta ahora me ha dado muchos resultados. Porque, te vuelvo a decir, no quisiera dar nombres, pero, no sé, Marían Fárez Gómez ha trabajado con nosotros, no sé, Guillermo Fernández, junto con Lavier, junto con Vital Bagleto, junto con Sandra Mianovic, y todos los artistas. Entonces, me parece que... ¿Y cómo es la relación, perdón, Ángel, que te indurbo, pero cómo es la relación en lo personal? Porque la percepción que hay es que, por supuesto, es una generalización y es injusta como que es generalización, pero, en general, los cantantes, los actores tienen mucha más simpatía por el kirchnerismo que por la gestión actual. ¿Eso ustedes lo viven en el día a día? ¿Complica esto en el trato personal? ¿Efectivamente es así o es simplemente una percepción, una idea que quedó y no es real? No, digo, mira, con los hechos, digamos, demostras que las cosas son distintas. Entonces, con los hechos me refiero a que todas las actividades que estamos haciendo desde el Ministerio apuntan a que trabaje toda la gente. Entonces, actividades para actores más grandes, para más chicos, para... de todo, hace que forme esa unidad. Y en esa unidad trabajo desde el punto de vista del concepto del artista. Entonces, por eso confío en lo que estamos haciendo, junto con mi equipo, con Leo Cifeli, con mi Quisero Momazuti, con mis dos subsecretarias que son excelentes, y en general, con todo el equipo de ministros que, mira, lo que he visto en este primer año prácticamente que se cumple... Claro, se ha cumplido un año casi. Casi, sí. Es el apasionamiento por el hacer, por los valores que promulga el gobierno. Entonces, la verdad que estoy muy contento con esas cosas que vamos logrando de a poco. Ángel, un segundo. Yo he visto el Teatro General San Martín, está espectacular el San Martín. Ahora, ¿qué está pasando con el Teatro Alvear? Bueno, el Teatro Alvear está en un proceso donde estamos terminando el proyecto para comenzar con la licitación y, si Dios quiere, ya para el año próximo empezaríamos con los trabajos para poner el Teatro Alvear en su máximo esplendor. ¿Se va a hacer lo mismo con el San Martín en el Alvear? Exactamente. ¿Y en cuánto tiempo eso? Y calculo que un año va a llevar, porque el proyecto es muy ambicioso, donde se cambian muchas cosas y son estructurales. ¿Qué inversión estamos hablando de más o menos? Sí, unos 90 millones de pesos. ¿90 millones en el Teatro Alvear? Alvear, sí, sí. Lo último que te pregunto, ¿qué valor, cuál es el desarrollo que tiene el tema del Polo Circo y la cultura de los barrios? Bueno, mira, el Polo Circo, hablando un poco de lo que estábamos hablando antes, simplemente te quiero decir que a mí lo que me toca creo que es unir. Unir. Y fundamentalmente lo que me gustaría que ocurra es que en estos dos años el Polo Circo, que es un lugar que reabrimos el 15 de junio, vuelva a brillar también como fue en su momento, con un montón de actividades, obviamente dentro del estilo circense, pero que va a ser fantástico, que el Alvear esté abierto, que el Teatro San Martín esté abierto, que las habilitaciones para los espacios culturales independientes, donde la cultura independiente del país es tan importante, de Buenos Aires es tan importante, con más de 400 espacios estamos trabajando en las habilitaciones y en todo lo que tiene que ver con la ayuda en subsidios para el teatro independiente. Todo eso forma parte de algo que son mis prioridades. Gracias. Gracias.